Por favor, tenga en cuenta que para reducir el ruido de fondo, todos están silenciados. Si tiene alguna pregunta durante el seminario, podrías escribir esto en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderé ahí. Por favor, lo siento. El seminario se está grabando y completaremos la grabación más tarde dentro de unos días, junto con las diapositivas de la presentación. Ahora pasaré a mi colega Susan, que va a presentar este seminario sobre nuestros servicios Reference Linking y Cited By. Gracias, Vanessa. Buenas días y gracias por acompañarnos hoy. Me llamo Susan Collins. Conmigo están mis colegas Vanessa y Arlie Soto. Arlie es una de nuestros embajadores en Crossref. Además, hoy en la webinar tenemos otros dos embajadores basados en América Latina. Isabel Rackadaran y Eduardo Alvarez. Puede leer más sobre ellos en nuestro sitio web, pero están aquí para ayudarnos hoy. Ahora voy a presentar dos de nuestros servicios, Reference Linking y Cited By. Después de registrar su contenido, el siguiente paso es incluir los doy de Crossref en sus referencias bibliográficas. Esto permite a los lectores seguir un enlace de cada referencia, el texto completo, a la página de destino del documento. El otro servicio, Cited By, es como el inverso de Reference Linking. Cited By permite a los miembros mostrar a los autores y lectores que otro contenido de Crossref está citando su contenido. Primero, revisaremos los enlaces de referencia, que es una obligación para los miembros de Crossref. Enlace de referencia significa agregar enlaces doy a la lista de referencias de cada artículo u otros objetos de investigación. Vincular referencias permite a los investigadores seguir un enlace de la lista de referencias a otros documentos, ayudándoles a hacer conexiones y descubrir cosas nuevas. El enlace dirigirá a los lectores el texto completo o la página de destino del artículo en la referencia. La vinculación de referencias es una obligación de los miembros sólo por el contenido del artículo a su revista, aunque se recomienda para otros tipos de contenido que contienen referencias. La vinculación de referencias permite a los lectores seguir un enlace doy de la lista de referencias en un trabajo publicado a la ubicación del documento de texto completo en la plataforma de publicación de un miembro, creando una red que mejora las comunicaciones académicas en la web, porque los enlaces doy no se rompen con tiempo. Pero, ¿cómo agregar enlaces doy de CrossFit a referencias? Los miembros y sus equipos de producción pueden hacer referencias de enlaces con la ayuda de autores y editores que agregan los enlaces a cada referencia a sus artículos. Los enlaces pueden ser agregados durante la edición. Los editores pueden usar las herramientas de CrossFit para buscar doy para sus referencias. Y OJS está trabajando para implementar un complemento de enlaces de referencia. Y en CrossFit, nuestra nueva herramienta MediData Manager ayudará a vincular y depositar referencias. La vinculación de referencias es una obligación para los miembros de CrossFit. Si usted es un miembro, debe vincular sus listas de referencia utilizando los doy donde haya doy disponibles. Puede ver un ejemplo aquí de enlace de referencia en esta diapositiva. El editor de la revista ha incluido el doy para cada referencia como enlace. El lector puede hacer clic en el doy y dirigirse a ese artículo o página de destino. Los editores solían firmar acuerdos individuales ante si para acordar enlaces el contenido de cada uno. Esto no era sostenible a medida que crecía la publicación. Por lo que, CrossFit se formó para proporcionar una solución central. CrossFit tiene herramientas que pueden ayudarlo a buscar los doy para sus referencias. La primera herramienta es CrossFit Search. Copia y pega sus referencias en la herramienta y las compara con el doy. Recuerda, no todas las referencias tienen doy. Si no hay doy para una referencia, no hay obligación de vincular esa referencia. Similar a la otra herramienta, hay nuestra form Simple Text Query. Puedo pegar su lista de referencias y le mostramos el doy si se ha registrado una para ese artículo. Este formulario se utiliza para un pequeño número de referencias. Esto es eficiente ya que puede recuperar referencias coincidentes en forma masiva. Sin embargo, recuere habilidad con XML. He incluido un enlace a nuestra documentación de ayuda si desea explorar esta opción. También le diré cómo ver esta información utilizando nuestra API. Si se queda atascado, nuestro equipo de soporte puede ayudarse también. Una vez que esté vinculado con sus referencias, es posible que desee participar en nuestro servicio Cited By. Cited By permite a los miembros mostrar a los autores y lectores lo que otro contenido de CrossFit está citando su contenido. Solicite esta información a CrossFit y luego muestruela en su sitio web en el formato que desee. Puede ver algunos ejemplos de Cited By en la diapositiva. En la lista de coincidencias citadas, puede ver los elementos que hacen referencia al artículo que está leyendo, posiblemente ayudando a descubrir investigaciones adicionales. Hay muchos servicios de indexación en línea y bases de datos, pero lo que es diferente de Cited By es que permite a nuestros miembros mostrar los enlaces de Cited By de su contenido y su propio sitio web de la forma que lo desean. También, solo cuenta las citas que podemos ver en CrossFit, por lo que puede diferenciar de los puntajes de otras citas y que están buscando un conjunto diferente de datos. Esto beneficia a los lectores del contenido porque pueden tener una idea de la frecuencia con la que se ha citado el contenido y pueden seguir fácilmente los enlaces al contenido de la cita. La frecuencia con la que se cita algo también puede ser información útil para editores, autores, instituciones de investigación y financiadores. Si está interesado en participar, deberá hacer lo siguiente. Primero, que es al es depositar referencias con CrossFit para sus artículos. Una vez completado esto, eres elegible para participar en Cited By y puedes enviar un correo electrónico a memberacrossref.org para solicitar que su cuenta esté habilitada para este servicio. Una vez que el servicio se haya agregado a su cuenta, puede buscar en la base de datos de CrossFit una lista de todos los DOI que citan su contenido y mostrar los resultados en su sitio web. Cited By es opcional y no hay cargo por participar. Primero, revisaremos los diferentes métodos para depositar sus referencias. Puede incluir referencias en su XML CrossFit como se muestra en este ejemplo. Este es un buen ejemplo ya que el editor ha etiquetado los elementos de metodatos individuales. También, puede simplemente agregar el DOI si lo tiene o poner todo el texto en una sola pieza. Eso le llamamos un cita no estructurada. Pueden ser más fáciles de depositar con CrossFit, pero son más difíciles de agüilar. Si no sabe XML, puede usar la herramienta Simple Text Query que la mostré anteriormente para depositar sus referencias también. Para hacer esto, uno, ingrese su dirección de correo electrónico registrada, y dos, ingrese sus referencias en el formulario de consultar de texto simple y seleccione enviar. Asegúrese de que enumerar todos los DOI posibles por referencia no está seleccionando. Tres, seleccione el botón Depósito y complete la siguiente información. Su dirección de correo electrónico se le enviará un registro de envío después de que se haya procesado su depósito de referencia. El DOI principal, el DOI del artículo para que está enviando referencias. Y su cuenta de sistema CrossFit inicie sesión. Y cuatro, seleccione Depósito nuevamente. Si sus datos se han ingresado correctamente, verá un mensaje de éxito. Esto indica que su depósito ha sido enviado a la cola del sistema para su procesamiento. Cuando se haya procesado el depósito de referencia, recibirá un registro de envío por correo electrónico. También recibirá un correo electrónico que contiene el depósito XML generado por el formulario. Y finalmente, nuestra nueva herramienta, Metadata Manager, ayudará a depositar referencias. Las referencias pueden agregarse durante el registro inicial o como actualización de un registro existente. Una vez que haya depositado sus referencias y su cuenta haya sido habilitada para CitedBy, puede solicitar a CrossFit los artículos que podemos ver y que mencionen su contenido. La forma más sencilla de hacerlo es si inicie sesión en el sistema de administración doy.crashup.org y ingresar doy que desea consultar. Esto devolverá una lista de otros artículos que lo cotizan. Para los usuarios de XML, puede realizar consultas enviando a Quimos XML a su sistema de depósito y le devolveremos una lista de citas coincidentes. Hay más información a través del enlace en esta diapositiva. Luego, puede mostrar los resultados citados en su sitio web en cualquier formato que le haga. Debe consultar nuevas coincidencias o agregarlas cuando le notifiquemos sobre ellas para mantener actualizados los enlaces. Actualmente, CrossFit puede ver casi 800 millones de enlaces CitedBy. Hay más información y documentación de ayuda sobre estos dos servicios en nuestro sitio web. También tenemos videos cortos en español que proporcionan una introducción a cada servicio. He incluido los enlaces en esta diapositiva. Ahora, responderemos a las preguntas sobre estos dos servicios, Reference Linking y CitedBy específicamente. Puedo escribir esto en el cuadro de preguntas y respuestas y nosotros responderemos allí. Si tienes preguntas sobre otros servicios o temas, enviarnos a consultafeedbackatcrossref.org. Tendremos nuestros próximos seminarios web en español en 2019, posiblemente enero o febrero. Estos cubrirán los servicios para nuestros miembros, incluidos Similarity Check y Crossmark. Enviaremos más información cuando tengamos las fechas. Y esperamos que pueda unahorarse a nosotros. Ahora, preguntas. 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 Buenas tardes. Hay una pregunta de Marisela Gómez, donde nos dice, ¿Estos servicios tienen algún costo adicional? La respuesta es no, ninguno de los dos servicios Seated By y Reference Linking tienen costo adicional. Como lo mencionaba Susan, Reference Linking es una obligación de los miembros para actualizar o incluir el número DOI como enlace a cada referencia y el Seated By tampoco tiene costo alguno. Marisela Gómez también nos pregunta que si el similarity check tiene algún costo. Como el webinar de hoy es específicamente sobre Reference Linking y Seated By, pues te sugerimos hacer esta consulta con el correo de feedback arroba crossref.org porque ese servicio sí tiene un costo adicional. También nos pregunta Amanda Falcone, hola, ¿funcionan también para libros? Y la respuesta es sí, también funciona para libros, para conferencias y para contenido académico que tenga lista de referencias bibliográficas. También nos pregunta Rosa Palacios, siguiendo las normas Vancouver, ¿cuál es el modo correcto de citar los DOI en las citas bibliográficas de nuestras revistas? Bien, esta es una pregunta que se sale de los dos temas del seminario del día de hoy, pero la respuesta rápida es que les sugerimos consultar las normas de Vancouver y normalmente lo importante que desde Crossref recomendamos es que los DOI se incluyan como enlaces, es decir, que no solamente se ponga el texto, sino que esté el enlace activo para que una persona cuando haga clic sobre el DOI lleve directamente al documento. También nos pregunta Alex Ruiz, bueno, nos dice muchas gracias por este seminario y nos pregunta, ¿hay algún modelo para conectar con Seated By en web? De esa no tengo una respuesta, no sé si Vanessa o Susan nos pueden ayudar con esta pregunta que hace Alex Ruiz. Uh, Susana, Vanessa, there is a question by Alex, he's asking if there is any model, uh, of Seated By, um, on Internet. No estoy segura de que entiendo la pregunta. Puedes enviar algunos ejemplos con los slides de cuando la gente ha citado los links en su sitio web, si eso sería útil. Ok, mil gracias. Alex, con respecto a su pregunta, dentro de la presentación, Susan incluyó varios ejemplos. De revistas que usan Seated By, eso sería un buen modelo para consultar y como la presentación va a ser publicada en la web de Crossref, allí están los enlaces de esos modelos de revistas que ya utilizan Seated By. Nos pregunta también Jacqueline Segura, dice, hola, ¿es obligatorio poner en las referencias los DOI? La respuesta sí. Esa es una de las obligaciones que tienen todos los miembros al apiliarse a Crossref de incluir los DOI en las referencias bibliográficas. Es obligatorio sobre todo para el contenido actual y recomendable para el contenido retrospectivo. Nos pregunta, un momento, José Prioto, somos nuevos en Crossref y no estamos incluyendo Reference Linking. ¿Cuánto tiempo tenemos para comenzar a incluir las referencias? Y la pregunta para Susan y Vanessa podría ser, ¿cuánto tiempo puede tomar un nuevo miembro para comenzar a utilizar Reference Linking? ¿Durante los 12 y 18 meses, idealmente? Ok, perfecto. Bueno, José, ahí está. Entre 12 y 18 meses es la recomendación. Nos pregunta Benito Castro, hola, buenos días, para poner el enlace de Crossref Seated By en el sitio web, ¿qué características debe tener? ¿Es un código HTML en el que se inserta? ¿Es un plugin? ¿Es un API? Bueno, la respuesta es que, ok, no tengo clara la respuesta, pero no sé si Susan o Vanessa me pueden ayudar con esta pregunta de Benito Castro. No hay un plugin al momento. OJS no se puede referencias al momento, pero en el futuro, esperamos que sí. Susan, ¿susen si es un pedazo de código para insertar? ¿Para el sitio web? No, meer? No, ellos pueden ver si hay manera alguna de Nabitoaliśmy. Bueno, aquí hay alguna cosa que le gustaría, pero no estáTS de pl câble de Archangel. No, no tendatta de pl democracia, digamos. No, no, no hay, no hay una norma de información. No, no hay plan, no. Si no está disentonces todos si fuera de N pulledo en su ejecución, o sea. que necesitamos, y enviarlo de vuelta. Oli, ¿puedes traducir eso para nosotros? Sí, claro. Benito, la respuesta es que no existe un código estándar, porque cada revista, de acuerdo con la plataforma que tenga, puede incluir el HTML del Series Byte como corresponda. No es un plugin, pero actualmente el PKP está trabajando en un plugin para incluir el reference linking, y tampoco es un API. O sea, básicamente para utilizar el Series Byte como nos contaba Susan, lo que hay que hacer es, primero, el reference linking, y una vez eso esté listo, enviar la solicitud a Crossref de que la revista va a empezar a utilizar Series Byte. Y una vez esté ese módulo ya habilitado, entonces lo inserta la revista en su propia plataforma con el código HTML que corresponda. Pero si tienen preguntas puntuales, les recomendamos sobre ese tema, pueden escribir a support.crossref.org y ellos les pueden ayudar. De todas maneras, tanto Vanessa como Susan van a tomar la pregunta, y podemos hacer la consulta nosotros directamente con el equipo de soporte de Crossref. Nos pregunta Amanda Falcón. ¿La citación funciona en archivos PDF o solo en XML o HTML? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Pero Amanda, ¿te refieres a los DOI que debemos agregar por cada referencia bibliográfica? Porque si te refieres a eso, sí, la idea es que el DOI de cada referencia bibliográfica no esté solamente en el HTML, sino que también esté en el PDF. Y si manejas XML, que también el DOI como vínculo esté en todas las formas que tenga el artículo. Si es a esa citación que te refieres. Bueno, esa es la... Ok, respondió Amanda Falcón, que sí, que gracias. No sé si me quedó alguna pregunta por leer. Si me quedó alguna, por favor, me avisen. Ok. ¿Hay más preguntas? Bueno. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas. Gracias a todos. Si tienes más preguntas, puede escribir a nosotros a feedback at crossref.org. Y vamos a enviar las diapositivas y la grabación de este seminario dentro de unos días. ¿Una más pregunta aquí? Sí. Una de Benito Castro. Ok, claro que sí. Benito pregunta. Para comenzar a utilizar Seated By, ¿a cuántos artículos debemos agregarles el reference linking? ¿Hay un mínimo? La revista en la que trabajo lleva seis años incluyendo DOI en sus artículos. No, no hay un mínimo. ¿Tienes una respuesta por eso? No, no hay un mínimo, no. Ok, perfecto. Nos pregunta Berta Bonacorsi. ¿El webinar queda grabado, verdad? Lo quisiera compartir con mi equipo. Sí, la respuesta es, queda grabado y en los próximos días el equipo de Crossref lo va a publicar en la página de Crossref. Creo que es Crossref slash webinars. Es donde están toda la lista de seminarios web que tienen ellos. Sí, enviaremos al correo electrónico el enlace a la grabación también. Muchas gracias, dice Benito. Muchas gracias, Susan. ¿Hay más preguntas? Sí, gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a Arlie y a Vanessa. Gracias a ti, Susan. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.